...el abismo que estás viendo ya. No, no, ahí fe, ahí fe. ¡Madre mía! ¡Nazaret! Película protagonizada por Dwayne Johnson en la que se mojaba para... en la que se mojaba para liberar a su hijo. Le remojasen. Dwayne Johnson... Prueba algo. 10. Él. A ver, a ver. El personaje, el... No me lo sé. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Sabías, Rafa? La representatorieta era el mensajero, el mensajero, madre mía, que se infiltra en la DEA para liberar a su hijo. Mira, mira, al lado del comodín, mira el señor ahí, ahí hay las sietecitas que está dando ahí al lado del comodín. ¡Qué bonito, eh! ¿Dónde lo tienes ahí? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Wow! ¡Todos, todos! ¡Oh, Jolín! ¡Eh! Vale, vale, vale. ¿Es una escabechina? El Vallalío. Es una escabechina también. El Vallalío.